Vaya estupidez la que están haciendo nuestros senadores. Como si fueran una bola de escuincles, están queriendo manejar su posición política a su antojo. Si tú me sacas la lengua, yo también te la saco. Si tú me ves feo, yo también. Si quieres quitar el poder de un Estado gobernado por mi partido, pues yo también te quito uno gobernado por el tuyo. De ese tamaño es la estupidez de nuestros senadores. Y es que ahora se les ocurrió la grandiosa idea de desaparecer poderes de los estados de la República. Todo empezó con la idea de un senador panista de desaparecer al gobierno de Guerrero, gobernado por Morena, por los altos índices de violencia por los que atraviesa. Pero más tardaron en proponer la idea de lo que el senador morenista Félix Salgado Macedonio salió a defender a su hija, la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Y amagó con hacer lo mismo para el Estado de Guanajuato, gobernado por el PAN. Pero fue más allá. El flamante senador, envalentonado, dijo que Morena sí iba a poder desaparecer el poder de Guanajuato y de otros estados gobernados por el PAN, pues son mayoría y usarían su poder para hacerlo. ¿De verdad? ¿Para eso quieren ser mayoría? ¿Para amagar y desaparecer poderes a diestra y siniestra? La polémica se abrió en el Senado y se llenó de acusaciones entre senadores de Morena y la oposición. Al final, la propuesta para desaparecer los poderes de Guerrero y Guanajuato fueron avalados y turnados a la Comisión de Justicia. Pero no se espante, ¿saben lo que realmente va a pasar? Que van a perder el tiempo discutiendo en algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y es que para desaparecer los poderes de un Estado, tienen que cumplirse ciertos supuestos debidamente establecidos en la ley. ¿Sabe cuántos de ellos se cumplen en Guerrero y Guanajuato? ¡Ninguno! Aquí lo preocupante fueron las palabras de Salgado Macedonio, al amargar diciendo que al ser mayoría podrían cumplir sus caprichos, solo porque sí. No, señores, la mayoría se debe de usar para construir, no para destruir. La mayoría se debe de usar de manera inteligente, no a lo bruto impulsado por las vísceras. Y otra cosa, señores, antes de abrir la boca para proponer sus estupideces, mejor lean la Constitución, lean las leyes, no pierdan el tiempo en temas irrelevantes. El país no está para ese tipo de pérdidas de tiempo. No cree, soy Víctor Gómez y esta fue la opinión de la semana a través de Expresa TV.